¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¡Muy buenas! Aquí en el día de hoy viene un vídeo más para el canal en un vídeo de Dragon Ball Legends En un vídeo de análisis del nuevo Golden Freezer en su versión Ultra que ha salido pues de golpe y sobretón Como ya habíamos comentado en el vídeo de Summons, un Golden Freezer que llega con justicia, ¿no? Por aquello de que por fin tiene una unidad Ultra, pero llega con menos de un mes de diferencia con respecto al Gohan Ultra Que tuvimos, pues eso, hace menos de un mes Hemos tenido la suerte de sacarlo, que duda cabe, ¿no? Pero, bueno, vamos a pasar a analizarlo precisamente, digamos, aprovechando la coyuntura de poderlo haberlo sacado, ¿no? Vale, vamos al lío, no hay mucho en ese aspecto más allá de que es de tipo físico, ¿vale? Con un ataque físico más destacado, no lo tenemos todavía integrado al máximo Pero para cada realidad es que el físico va a prevalecer por encima del Blast, obviamente Categoría es Head to the Freezer, Super Malina, Nioh, Power of Open y Regredo Transformado ¿Vale? Tiene una habilidad única, que es esta de Regreso Que es el único personaje que la tiene y que le han presentado como una de las cosas únicas que le dan a este Ultra Y es que cuando llega la salud a cero aparece Sorbet con el anillo Le pega un rayazo al que tiene enfrente, como pasó en la película y en la serie contra Goku Y revive, es una, ¿cómo decirlo? Es un resucitar, ¿no? Entre comillas Pero es más parecido al de la dual Goku Bardock, no se puede anular y además permite una vez llega a cero Combar a partir de ese ataque, ¿no? Está bien, y además le reduce al mínimo al rival y todo el tema de ki, carta y demás Y puede dar pie al contraataque, ¿no? ¿Vale? Bueno, la de Strike, pues bueno, tiene digamos Blast Armor de por sí sola Así que bien, al estilo del Super Baby 2, que también la tiene, genial La energía no tiene mucha gran cosa La azul, ¿no? Pues nada, daño cortante Infunde los siguientes efectos, de daño especial al más 50% Infunde cantidad de recuperación de salud recibida a un menos 50% al rival Y 100 probabilidades de infligir Ultra Hemorragia También tiene Blast Armor La verde, robamos dos cartas al azar si tenemos tres o menos Ki más 50, daño más 20% de anti-discount Y influyente en enemigos de fuerza de polvo, que al número de acción Vale, 10 segundos de protección de Anti-Cover Change Además, los siguientes efectos se producen en función del número de luchadores abatidos Si no hay ningún luchador abatido, recuperamos Evanescencia un 50%, muy importante Y 20% de aumento del unidor único Si hay uno, pues 60-25, si hay dos, 70-30 La verde, por sí sola, nos recupera el Vanish Sin ningún tipo de restricción Eso es muy importante, muy, muy, muy importante La Ultimate, ¿vale? Enemide daño explosivo Y al ejecutar, infunde los siguientes efectos Daño infringido definitivo más 50% Al atacar a 9 los efectos de recuperación de salud cuando llega a cero O sea, Anti-Zombie Infunde refuerza de habilidad que debita un 100% del efecto de reducción de daño enemigo Bien, y al acertar Si acertamos, ingir parte de daño infringido a O sea, es un área, ¿no? También hace daño a los que estén en el banquillo Habilidades Se ha terminado la hora de la siesta Robamos la Ultimate 100% de recuperación de salud y quima 50 Cancela refuerza de habilidad enemigo Además, infunde el siguiente efecto al terminar la acción especial cuando tu salud llega a cero Que anulamos la desventaja de habilidad propia durante 15 counts Eso está muy bien Y quima 50 para el enemigo ¿Vale? Vale Eso en el caso del tema de... Lo he comentado de la resurrección que tiene con el tema del anillo de sorbet, etcétera, etcétera ¿Vale? La habilidad ultra habitual ¿Vale? En este caso hace referencia a Powerful Opening Uy, perdón La... La Z-Hability Que a diferencia de lo que yo esperaba ¿Vale? No buffa a... Al linaje del mal, ¿no? No Lines of Evil Ni Ejército de Freezer Ni nada de eso Si no Powerful lo ponen O... Movies Ojo, ¿eh? Movies No está mal No está mal que sea Movies ¿Vale? Pero... No sé Me rayo un poquito que no le haya metido a su boca a Freezer Vale, habilidades Al arrancar el combate Más 100% De aumento de medidor único Daño infligido más 170% De medidor único ahora lo hablamos Eh... Daño 170 Creo que no había un daño tan alto como... Desde Gohan, ¿eh? Así que cuidado Daño menos 70% Obligidad robo de cartas más 1 Cantidad de aumento de medidor único más 100% De forma inamovilio durante 90 counts Es decir Los primeros 90 counts Va... Eh... El aumento del medidor es muy rápido Pero a partir del... Segundo del count número 90 Ya la cosa cambia y va bastante más lento O sea, Freezer es un personaje ya que Daño es explosivo en los primeros momentos de la partida Y es lo que lo va a destacar, ¿no? Costo de destreza menos 10 Anulación de entrada de degradación de habilidad menos 60 Durante 60 counts Anulación de entrada en degradaciones de habilidad Vale, eso significa que cuando nosotros entramos en combate Si hay algo que el rival nos hiciera meter unos debufos Freezer solo pasa por alto ¿Vale? Añadido interesante Porque otras unidades juraría que no la tiene Infunde los siguientes efectos al entrar Ki más 30 Infunde refuerzo de estado de granulada de efecto de reducción de kit enemigo Durante 5 counts Infunde los siguientes efectos cada vez que confronta un enemigo Ki más 15 Daño físico más 20 Es decir, 10 counts Infunde a todos los enemigos coste de destreza de energía Más 60 Donde 3 counts como degradación de habilidad Eso está muy bien, ¿eh? El blast contra este sufre Si estamos entrando cada 2 por 3, ¿eh? Infunde a todos los enemigos de velocidad de regalación de ki menos 50 de 5 counts Infunde los siguientes efectos cuando realiza una manera de evanescencia Cuando esquivamos Robamos cartas y tenemos 3 o menos Ki más 30 Ki menos 25 para el enemigo Infunde a todos los enemigos de velocidad de robo de cartas menos 1 de 10 counts, ¿sí? ¿Quién puede disparar? Pues al menos 5 cuando el enemigo nos da Ultimates O Rising Rush O el azul creo que es, ¿no? Correcto, ¿vale? Eso está muy bien Segunda habilidad Que aquí viene ya la chicha interesante de este Golden Freezer Tiene cover chains de blast ¿Vale? Interesante Me parece muy interesante que sea blast Porque hacía falta Desde Yanenba no teníamos algo así O sea, Yanenba Ultra Y el Gohan Rojo Que se transforma en Gohan Bestia No teníamos unos blasts Unos cover chains de blasts así de interesantes ¿Vale? Bueno, con Bable evidentemente por azul Y infunde el siguiente efecto sin caer abatido cuando tu salud llega a 0 Daño infligido al 100% Añula desventaja de vida propia a 2 counts Infunde daño punzante extremo al enemigo Y enemigo en el recabatido por el daño de este ataque Este fe con nuestra vida Blah, 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 blah Vale Infunde el siguiente efecto al acertar el ataque 150% de recuperación de salud Anula desventaja de la afinidad de daño de vida propio Aumenta el aumento del único al 100% de 30 counts Tiempo de espera menos 10 counts para aliados Destrucción de todas las cartas del enemigo Ki menos 100 100% de probabilidad de infligir ultra Enfunde al enemigo Velocidad de robo de cartas menos 1 Infunde a todo el enemigo Bloquea al vida de eficiencia menos 5 Todo esto que os acabo de leer Es lo que pasa con Golden Freezer Cuando Golden Freezer llega a 0 Y llega a Sorbet Y hace pium con el anillo ¿Vale? Un montón de cosas como estáis pudiendo ver Muy interesante Todo eso Es duro, ¿eh? Este Golden Freezer va a ser duro de vencer Aumenta el medidor único cuando estás en la lucha ¿Vale? De una forma X, ¿no? Por tiempo Bien que el medidor único está al máximo Infunde un efecto de defecto Daño y fíjido más 30 Velocidad de robo de cartas más 1 Velocidad de regeneración de Ki más 70 Y costa de toda la defensa menos 5 Cancelar gradación de habilidad Y estado alterado Propios al terminar el ataque del enemigo Además Cuando el medidor está al máximo Se consume todo Infunde los siguientes efectos 15% de recuperación de salud No infunde ¿Vale? Sin el que hay que hacer Evidentemente no Destrucción de una carta propia Al azar y roba Carta de recta singular Dos veces Que es la Verde, ¿correcto? Y Ki menos 30 para el enemigo Cositas de este Golden Freezer Vamos a pasar a decir Muy rápidamente Equipamiento y Teams Para esta nueva unidad ultra Bueno, pues aquí estamos En la parte de Hacer equipo y equipamiento Y poner equipamientos Vamos a pensar En primer lugar Lo que se me ocurre Equipos meta Equipos meta Vamos No me he fijado No me he fijado Voy a hacerlo muy rápidamente Actualmente El meta que tenemos Actualmente Si respeta Alguno de los últimos Hasta donde llega Pues Pues, 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 pues Vale Tenemos cositas Tenemos cositas Powerful opponent Con Gohan O Baby Vale, cositas Vamos primero con los metas Ya sé Que podríamos sugerir Para este Para este Para este personaje Para este Golden Freezer Mirad Vamos a hacerlo así Vale Pues en primer lugar En primer lugar Lo primero que se me viene a la cabeza Es un equipo De Powerful opponent Fácil Pero fácil, fácil Que sería el El meta actual Vamos a decirlo Vamos a ponerlo por otro Que va a ser más sencillo de poner Que técnicamente va a ser Este Vale Que yo creo que se ve Bastante, bastante fácil Que es un equipo Bastante ideal ¿No? Baby Super 17 Que va a seguir estando muy fuerte Y Golden Freezer Como ese tipo de unidades Además que Golden Freezer Evidentemente va a ir muy bien Contra el Gohan Ultra Así que genial ¿No? Este sería un equipo Posible ¿Vale? A partir de aquí En mi opinión No es el equipo meta definitivo Yo creo que el que más se puede jugar De momento Va a ser este ¿Vale? Yo creo Sinceramente que va a ser este Lo que me queda la duda Ya es Que Zenkai Se le deberían de poder Meter a estas unidades ¿No? Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Muy rápidamente ¿Vale? Obviando a Gohan Definitivamente ¿Vale? Pero Eh... Jiren por ejemplo Jiren por ejemplo Eh... Está dándole Eh... Powerful Opponent Le da Y este es de Powerful Opponent ¿Vale? Jiren encajaría Es una opción ¿Vale? Jiren encaja Como Zenkai De este Golden Freezer ¿Vale? Por un lado Otro Powerful Opponent Aquí Eh... 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 Bueno Este no es Powerful Opponent Este bufa a GT Pero estaría bien Que pusiéramos uno Que bufara a Powerful Opponent Vamos a buscarlo Por... Por etiqueta A ver si Así lo tenemos mayor Tenemos más facilidad Para ello Ah, 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 ah Aquí Eh... Ahora tengo que buscar El rojo adecuado Que bufe a Powerful Opponent Recordad Este androide Mmm... No No especialmente Esta unidad Esta creo que tampoco Esta diría que tampoco Tampoco GT Bueno a ver GT me vale Si bufa a Powerful Opponent Me vale también Es que hay que mirar las dos cosas No, GT o Regeneración No No, no, no Este Janemba quizás Arco de las películas No, tampoco Tampoco Ah, 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 ah El androide Androide si va bien con Golden Freezer Porque bufa Ah, pues no Solo androide Que palo Pues nada Fuera también Tiene que haber algo especialmente Que encaje Ese Broly no me gusta Ese Zenkai no me gusta Ah, claro El Vegetta No había caído Este es perfecto Perfecto Porque es Enemigo poderoso Y enemigo poderoso Pues ya está Este Vegetta tiene que ser El otro Zenkai Que tiene que encajar Y el tercer Zenkai Ahí ya Podemos meter incluso a este Freezer Lo que pasa es que Este Freezer no bufa al otro No me termina de convencer No me termina de convencer No me termina de convencer Y no sé cuál sería el más adecuado Quizá para complementar a los tres No tiene que ser Zenkai quizá Estoy pensando en si es Zenkai mejor Pero si nos ceñimos a estos dos colores Si nos ceñimos a estos dos colores Quizá no sea tan interesante Eh, 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 eh Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando Ya no, no Esto no, esto no Esto tampoco Black quizá Black puede ser, eh Black a lo mejor Bufa enemigo poderoso Esto sí Y esto futuro Bufa futuro No No, 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 no A ver, Zamas Eh, que divino No, tampoco nos vale Vamos a meter En lugar de eso Vamos a hacer una cosa Vamos a poner una Hay una unidad Stream Hay una unidad Extreme Que le da Ese punto que necesita Para que le dé 50 A ambos Que no recuerdo cuál era ahora Pero la vamos a ver enseguida En cuanto me acuerde Morada Morada, morada O roja Creo que el androide 13 Es la que lo hacía Puede ser El androide 13 Veamos Rojo, verde No Rojo, verde No Rojo, verde No Y este quizá No, este que va Este no Ni de lejos Rojo, verde No Rojo, verde No Vamos a filtrar por color Porque si no me voy a volver Majara A ver Esto ya se me está alargando Demasiado Eh, 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 eh Este, este tiene que ser No, este Goku Si no me equivoco A ver Este es Este da 50 de 50 de ataque Y defensa físico Es perfecto para Golden Freezer No así para No así para el 17 Lo malo Es un poco lo malo ¿No? El tema de que Eh, espérate Este no era Este Es un poco lo malo ¿No? Que tiene el tema de que No Buffa Blast Especialmente Pero que sea un enemigo Poderoso Strike Está el mismo Vegetta Zenkai Que quizá sea lo más adecuado Pero vamos a pensar Un primer equipo ¿Vale? Sin tener en cuenta Si es Strike o si es Blast Por el tema de lo ideal Para ceñirnos primero A este tipo de De unidades ¿No? Un equipo meta Que yo creo que puede funcionar Bien ahora mismo en PvP Puede ser este ¿Vale? Tenemos los dos Blast Y el Golden Freezer En Strike Pero Vamos a ver que te ha funcionado El Golden Freezer ¿Qué cartas le da? Una década No es tan malo Podría ser doble Strike Eso si hubiera sido más problemático Pero que le dé una década A mí particularmente No me molesta demasiado ¿Vale? Este sería una posibilidad De equipo ¿Vale? Este sería una posibilidad De equipo Junto con A cambiar a A Gohan por Baby Sería enemigo Powerful Opponent Meta ¿Vale? Recordemos Y luego a partir de ahí Ya todas las posibilidades Que queráis del mundo Para meter Powerful Opponent Cuidadito con los posibles Zenkai De legendarios Que pueden haber Yo tengo la pegada De que el Broly azul Legendario Puede tener Zenkai Antes de que acabe La... El evento ¿No? Vamos a decir Así que Ojito Ojito a eso Y Ciñéndolo ya un poquito más En el meta En un meta digamos Distinto ¿Vale? Hay dos opciones Obviamente Yo aquí lo veo bastante más claro Que sería por un lado El linaje De... Del mal ¿No? A ver si lo veo Se me ha pasado ¿Verdad? Ta 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 Es que en español Se llamará diferente ¿No? Estilpe maligna Vale Estilpe maligna ¿Vale? Todos los freezers que se le ocurran Este entra Y... Y bueno Y este también puede entrar Como propio... Como propio Zenkai Obviamente ¿No? Eh... 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 Estoy pensando ¿Eh? Porque a partir de aquí Es que entró un freezer muy chulo Que es el freezer amarillo Que puede encajar perfectamente Eh... Cooler si lo queréis meter Lo podéis meter Mmm... Uf... Vamos a ver como... Es que como no es meta Como no está dentro del PvP Como unidad destacada No sé hasta que punto puede funcionar bien Pero es verdad que azules Azules ahora mismo No hay demasiado azul Como tal Ahora mismo meta Así que puede... Puede intentarse jugar ¿No? Pero si... Si lo que queremos es algo así interesante Ya a partir de aquí Yo creo que los tres primeros Si pueden estar Bastante más apañados ¿No? Es un meta pur Al final Es un mono pur Al fin y al cabo Lo que quedaría Es cierto El toque de un color diferente Como por ejemplo Meterle el... El amarillo A este Golden Freezer Ángel A mí no me disgusta En absoluto ¿Eh? Y a partir de aquí Meterle ya Todo lo que... Lo que considera ahí Del tema de... El tema de Zenkai El amarillo este Encaja bien El... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este para la vida También encaja bien No sé Hay cositas Se puede hacer Se puede hacer equipillo de Freezer Con familia de Freezer Tranquila Y... Y... Normalmente no Y bueno ya Para acabar El último equipo que puede haber Obviamente El de Movies El de Movies Podría encajar tranquila Perfectamente Con... Con los últimos... Con las últimas unidades Que hemos tenido De este estilo Como por ejemplo Pues la de la película De Super Hero Obviamente ¿No? O la de Yanemba Este podría ser tranquilamente Un equipo Para llevar a... A cabo ¿No? Yo no lo veo nada mal La verdad Me parece interesante Porque creo que son unidades Que todavía son muy... Muy llevables ¿No? En un PvP Aunque no estén dentro del... Del destacado Y que pueden dar guerra Y que van en... Y va a ir muy bien ¿Eh? Porque es strike, strike, strike ¿No? Si no me equivoco Creo que este sí Este sí va muy bien A ver Paikwan es... Ah bueno Este es de tipo defensa Pero sus stats Son más de energía de Blast Pero bueno Pega y viene en todas De todas todas Y Gohan sí va a encajar Muy bien ¿Eh? Va muy bien Porque es de tipo strike ¿Vale? Yo creo que Gohan Y Golden Freezer Sí se pueden llevar bastante bien En el mismo... En el mismo equipo ¿Eh? Así que ahí lo dejo Como posibilidad Y... ¿Qué más? Y bueno Ya como alternativa final ¿Vale? Con el tema del equipamiento ¿Vale? Porque esto nos lo han puesto muy fácil ¿Vale? Han metido este equipamiento En el día... Desde el día de hoy Desde que ha salido este banner ¿Vale? Eh... Lo tengo a puntitos de tenerlo todo maxeado ¿Vale? Pero este va súper 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 bien Para el nuevo Golden Freezer Y este que es del... 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 Del evento este de... Del... Diverso No sé qué sé cuánto No, multiverso No, cómo se llama La mierda esta El batalla es multiverso Sí Han metido esta unidad Este equipamiento Perdón ¿Vale? Que aparte de dar defensa Pues encaja muy bien Porque le da Blast y físico A una unidad que sea tanto Freezer Como Moobies O sea La propia unidad Así que estos dos equipamientos Van para adentro tranquilamente Y un tercer equipamiento Pues si es de tipo strike Yo no me he complicado Y le podemos meter al... Al Jiren Tranquilamente Que le va a pegar de 45 Veremos a ver Que nuevos equipamientos Van metiendo para despertar Y demás ¿Vale? Porque realmente Equipamientos muy destacados Para ello No teníamos O al menos no No ahora mismo que yo encaje Vamos a mirar muy rápidamente Lo recomendado A ver si nos da alguna idea adicional Ahora no caigo la verdad Hola Sí, está tardando un poquito Ahí está A ver, a ver, a ver, a ver A ver No me termina de convencer ninguno Demasiado, ¿no? Quizá este de cooler Eh... No, es muy malo Este es muy malo Este que tiene despertar ¿Qué tal? Físico de 23 Bueno, no está mal este Supongo Este de broly despertar Físico de 22 Bueno Y me queda Ahí va, me he equivocado Y me queda uno más por revisar Que es este Que da 20 de físico Más 18 38 Este sí puede estar más interesante ¿No? Pero sinceramente Prefiero el Jiren, ¿no? Prefiero estos tres Y obviamente yo creo que son los que van Como anillo al dedo Para el nuevo Golden Freezer Y ya está ahí, ¿eh? Ya está ahí Yo creo que no tiene mucha más historia Yo creo Que esto es lo ideal Para un equipo Eh... Para un equipamiento Para Golden Freezer Y... En pantalla como tenéis El tema de Movies Si queréis para terminar de complementar Los Zenkais de Movies Los Zenkais de Movies Muy rápidamente Aquí Pipipipi Pues bueno Tenemos a... No, perdón Vamos a poner los colores Que estamos usando Es que si no Morado, verde, rojo Perfecto Eh... Este Broly Por un lado Este otro Por otro Y el Gohan Va a ir bien con... Este Vale, no tenía demasiada No tenía demasiada complicación La verdad Equipo de Movies facilito La verdad Para... Con sus Zenkais correspondientes Es que este Creo que me gusta más este Me gusta más el de Movies Que... Que el de mi enemigo poderoso Lo digo en serio Creo que va a ser De los que vamos a jugar La verdad O al menos probar Alguno de ellos Pues nada chicos Hasta aquí el video De análisis De este Golden Freezer Muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Dale a darle al video Si os ha gustado Suscribíos para más contenido De... Ya con vos Legends Gaming Y nos remitimos En un próximo video En una próxima ocasión Hasta la próxima Chau Chau